bienvenido bienvenida a como quieres que cuente estrellas blog y canal con tropecientas mil reseñas de cómics de series de película algún libro esporádico que se cuela pero muy pocas veces ojalá se colaran más y 500.000 shorts de gatos haciendo gaterías a quién no le gusta un gatete haciendo una gatería a mí me encantan bueno en fin ya estamos una vez más por aquí esto se mueve muchísimo madre mía parece que tenemos un terremoto en extrema augura y que os traigo hoy hoy os traigo un cómic un cómic que yo pensaba que iba a ser el cierre de una trilogía pero pero creo que no por el final que trae antes que nada recordaros que yo soy mister spoiler vale y lo mismo te destripo una película que te destripo un cómic ya que si estás interesado en leerte este cómic te lo voy a destripar y estás avisado y avisada comentaros comentaros hace unos meses esto me compré este cómic que lo tenéis comentado tanto en el blog por aquí también en el canal el de nubes negras una historia del pistolerismo en la barcelona de 1920 con este señor antonio ruiz que jornalero andaluz pues metido anarquista en la barcelona no de los años 20 sino incluso anterior vale que vive pues todo el rollo de las huelgas anarquista las huelgas de 1917 la españa digamos que está viviendo mientras está en europa la primera guerra mundial problemas con los obreros las huelgas como digo me repito más que el ajo etcétera etcétera a mí me gustó mucho porque la verdad es que no me quiero extender mucho porque ya lo tenéis comentado tenía un aire así de cine negro y la verdad es que me moló me moló muchísimo este cómic me gustó mucho lo disfruté pues como un indio y además después al final bueno tenía un pequeño extra pero muy pequeñito concluía con nuestro antonio ruiz metiéndose en el balvanera que fue nuestro titanic nuestro titanic particular español donde murieron cientos y cientos de personas en el viaje que hizo a cuba se hundió más o menos por las costas de florida creo yo creo recordar y la verdad es que ya os digo que me gustó después de este vino ron negro ron negro una historia del racismo de racismo y contrabando la cuba de los años 20 este que tenéis aquí también comentado tanto en el canal como en el blog lo disfruté también muchísimo antonio ruiz se salva del hundimiento del balvanera y lo tenemos en la cuba de los años 20 pues viendo cómo tratan a los negros en las plantaciones dando un bote a florida tenemos ahí la ley seca lo pilla lo encarcelan los yanquis los gringos y tal y cual y aquí ya te das cuenta que nuestro antonio ruiz es como una especie de forest gun porque están todos los caldos el tío vive el auge del jazz venía de la barcelona del pistolerismo etcétera etcétera y después ha salido pan y odio yo me lo he comprado ahora en mayo pero me parece que ha salido ya hace un mes además que es un poquito como más gordos que los anteriores si esto lo es si yo creo que si no se va a no se va a ver bien pero al tacto se nota es un poquito más gordete pan y odio los duros años 30 otra vez tenemos a nuestro amigo antonio aquí protagonizando pues una historia como yo digo es que este hombre está en todo y es un cómic que la verdad me ha gustado mucho no coincido con el extra final del autor o de antonio rayarrosas que se encarga tanto del guión como del dibujo vale de los de los tres tomos y digo que parecía que iba a ser una trilogía pero el final lo deja un poco abierto porque antonio bueno recibe un balazo pero no se cierra el círculo no sabemos si se muere o si la historia continúa y yo sospecho que puede ser que continúe y ojalá continúe ahora de los tres cómics con el que más difiero es precisamente con este vale y es que tenemos a nuestro amigo antonio pues ahora pues metido en el tema de la gran depresión es decir ha llegado el crack del 29 a él lo pilla en eeuu viene huyendo de cuba donde tiene una mujer en una mulata y un nene pero se ha metido en rollos con la mafia italiana por decirlo de alguna manera que han violado a su mujer la han forzado y resulta que bueno pues él ha matado a un par de personas y ha tenido que huir ha tenido que huir a los estados unidos entonces bueno no sé si habéis visto y si no lo habéis visto yo lo recomiendo tanto el libro como la película las uvas de la ira de john steinbeck que para mí es buenísima yo cada vez que puedo se la pongo a los niños de primer bachillerato de historia del mundo contemporáneo y la analizamos y la comentamos y tal donde bueno pues una familia que va a california les cuentan el rollo de que california es allí la gente caga oro vale y la gente bueno están tirando para adelante después de que eeuu lo está pasando francamente mal vale primero con hoover y después con era ruswell puede ser el presidente el presidente creo puede ser sí y resulta que bueno la gente se va en sus for miles y miles y miles de personas a california buscando el sueño dorado y aquello era para que yo como que no como que no que california pues no te ofrecía nada aquí tenemos antonio primero en el tema de la extracción de petróleo un trabajo muy duro donde ve las malas condiciones y los sueldos muy bajos que tenían los obreros les pagaban nada y menos y después lo tenemos como uno más que se va a california hasta ahí todo bien a mí me ha recordado de ratones y hombres también por cierto en algunas cosas pero sobre todo las uvas de la ira y es una historia bastante entretenida se encuentra además con dos anarquistas igual que el que curioso que bueno no te cuenta el rollo del anarquismo en ucrania ya puestos y por eso digo que está metido en todos los caldos o lo vive él o conoce alguien que lo ha vivido y después de todo aquello bueno pues como la mafia italiana le va pisando ya los talones y se lo van a cargar y decidir regresar a españa él había dejado atrás una españa monárquica y se encuentra en una españa republicana llega en el 34 y directamente se va a barcelona que era la ciudad que él conocía porque en el primer tomo se va de andalucía cataluña vale bueno pues claro enseguida vuelve a conectar con los anarquistas con la cnt etcétera etcétera hasta ahí bueno pues todo bien no porque cada uno haya con sus ideas y con sus historias y tal y antonio rayarrosa pues el tío se habrá documentado a la hora de hacer todo esto ahora curioso coincide con federico garcía lorca que va por ahí con sus obras teatrales y bueno nos encontramos nos encontramos digamos los momentos previos a la guerra civil vale todavía no ha estallado del todo pero los momentos previos a la guerra civil o estamos en los inicios ya de la guerra civil y a él lo pillan barcelona donde los anarquistas pues tienen un papel bastante destacado entonces ahí es donde ya con las primeras trifulcas es donde digamos que acaba el cómic por eso yo al final me queda yo un poquito con las ganas de saber más y yo espero que esto pues no sea el final sino que la cosa pues continúe con la guerra civil o con la posguerra etcétera etcétera ahora cosas con las que no estoy de acuerdo me encanta lo de los personajes que aparecen en la historia porque hace una mención aquí de todos y tal y cual y te hace al final unos extras vale ahí los tenéis unos extras con información firmada por él mismo con el propio antonio raya pero aquí un par de frases que la verdad me han rayado un poco y no es criticar sino que referir ojo porque aquí enseguida si dices algo o eres un facha y un fascista o eres un rojo peligroso no se trata de eso se trata más o menos de buscar la verdad o la objetividad pero aquí hablando de la república por ejemplo me dice me pone los gobiernos republicanos fueron de derechas hasta que las elecciones generales del 36 las izquierdas se presentaron en un bloque unido llamado frente popular no no antonio raya no fue así vamos a ver si hubiera sido así la derecha hubiera proclamado la república el 14 de abril del 31 no hay tres gobiernos principales en la república uno de izquierda uno de derecha que cuando yo lo estudié hace 40 años le decían el bienio cedista o de la ceda o incluso bien yo negro vale y después ya viene el frente popular pero los gobiernos de la república no fueron de derechas fueron de derechas y de izquierdas la derecha tuvo un bienio que fue cuando se cargan todas las reformas previas que habían hecho vale desde el 31 al 33 creo recordar creo recordar vale hay un cambio por el tema de los sucesos de casas viejas hay que decir que las derechas vinieron mal pero las izquierdas también y que la república no era el paraíso de los sucesos amorosos estamos empeñados en eso pero no es que no y con esto no justificó nada no justificó ni golpes de estado ni cosas parecidas simplemente que hay que decir la verdad y bueno después aquí hay otra cosa también que me ha llamado muchísimo la atención que dice que algo así a ver si lo encuentro perdona así se inició en españa una guerra fratricida que duró hasta la muerte de francisco franco una guerra fratricida hasta la guerra de francisco franco no 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 la guerra dura desde julio del 36 hasta abril del 39 después hay una terrible represión se sigue fusilando vea ese acento que hace un cómic biográfico del doctor Uriel muy interesante no doctor Uriel o no se fusilan domingo creo que era otro de los cómics donde hay una represión muy fuerte por los franquistas hasta el año 45 creo recordar y después viene la posguerra donde pasan hambre pues todos prácticamente hasta el desarrollismo de finales de los 50 al principio de los 60 aquello que el nodo llamaba el milagro español pero no hubo guerra civil hasta la muerte de francisco no hubo guerra civil hasta noviembre del 75 la guerra civil concluye en abril del 39 después tenemos un periodo de represión fusilan etcétera etcétera todo lo que vosotros digáis vale porque es así es así pero no dura hasta el 39 no dura perdón hasta el 75 acaba en el 39 entonces bueno estas cosas hay que comentarlas hay que comentarlas porque hombre a mí no me gusta que se tergiverse la verdad ni por la derecha ojo ni por la izquierda no me gusta que se tergiverse ni se cambie ni se prostituya la verdad la historia es así ahora los he disfrutado los cómics sí 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 los tres los he disfrutado y de hecho si sale un cuarto me lo pienso comprar porque estoy disfrutando muchísimo con las historias de antonio ruiz pero pero esas cosas me gusta apostillarlas me gusta aclararlas porque después la cosa se sale un poco de madre y ya os digo que no quiero entrar en polémica porque no es mi intención ni la del blog ni la del canal meterme en rollos políticos ni nada pero sí aclarar algunos puntos de la historia lo primero no todos los gobiernos de la república fueron de derecha es incierto hasta el 36 no es verdad no es verdad no es así porque si no ya os digo que la república hubiera sido proclamada por la derecha directamente también recuerdo que hubo republicanos de derecha que se tuvieron que ir de españa se tuvieron que ir de españa igual que también recuerdo que hubo guardias civiles que permanecieron fieles a la república sino que se lo pregunten al general escobar chanquete en el cine que fue quien lo interpretó a antonio ferrandi y de que estas cosas hay que decirla porque no todo es blanco o todo negro entre el blanco y el negro hay muchísimos matices de crisis y parece que nos vamos hacia un lado hacia otro yo estoy en el medio yo estoy en la objetividad o lo intento y tampoco es cierto que la guerra fratricida de españa durará hasta la muerte de franco no es cierto hasta abril del 39 después de represión fusilamientos y hasta el 44 45 hambre y miseria todo lo que tú quieras hasta el desarrollismo pero en fin y dictadura todo hay que decirlo ya está ahí lo dejo echarle un vistazo si queréis comentarme tal y cual sin entrar en polémicas ni insultos por favor y nos vemos el siguiente vídeo muchas gracias por cierto por estar ahí y